¿Por qué estás aquí hoy? Estamos aquí porque hay muchos catalanes y gente incluso de fuera de España que queremos apoyar que se hable, no queremos la DIU y tampoco queremos el 155. Estamos aquí para apretar para que el PP, que es el causante de todo, acepte a sentarse a dialogar. Porque ha habido muchos muros por un lado y por el otro. Siempre que nos polaricemos tendremos un conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? Dialogar. ¿Qué estamos pidiendo aquí? Parlem. En catalán. Parlem. 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 Ya ha pasado el tiempo de dialogar. Ahora hay que actuar y después ya se dialogará lo que se tenga que hablar. No puede decir que quiere dialogar rompiendo con las normas del Estado. No puede. Eso es un golpista. Me parece correcto. Si es que hay que dialogar, ese es el punto. Con la violencia, con todo esto no llegamos a nada. Me parece que tiene que haber dialogo cuando el gobierno de la Generalitat entrenó en la legalidad. Mientras se mantenga en la postura que están ahora, yo creo que el dialogo no tiene que llevarse a cabo. Yo participé en todos los eventos de esta semana pasada, del 1 de octubre, defendiendo el derecho a decidir. Más que nada fui a votar el referéndum por algo simbólico, por algo simbólico de democracia, para poder opinar. Yo hice un voto muy particular, porque voté ni sí, ni no. O mejor dicho, sí y no. He votado que sí, pero no he votado convencida del todo. Iba a votar un no como una catedral, porque es o era ilegal. Pero al ver cómo se desarrollaban los hechos, decidí no ir a votar por miedo a la integración. Yo lo que estoy esperando es que sea un referéndum firmado por el Estado español y el gobierno de Cataluña. Entonces, un referéndum legal y votaré. ¿Usted participó en el referéndum? No. 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 Yo no. No. ¿Por qué? Porque me parecía que si participaba, le daba legitimidad a un acto que era ilegal. Un referéndum solo podría ser si votáramos todos los españoles. Que la Constitución lo impide, que vote solo una parte del territorio. Espero que pueda decidir toda España, no solamente una parte. En caso de que haya referéndum, sí. ¿Tendría que ser pactado y en tal caso sí que participaría? Si legalmente se determina que sea así y que se cuente con la opinión de todos, sí, claro, por supuesto. Yo no quiero que Cataluña se independice, pero si se tiene que hacer un referéndum legal porque así se decide entre todos los españoles, pues no me opondré. ¿Entre todos españoles o entre catalanes? Bueno, eso es algo que se tiene que cambiar a nivel de todos los españoles. Yo quiero independencia, pero para ir a una república confederal con el resto de España. Lo que yo quiero no es sí o no, sino que haya más preguntas, sí y no, o un estado federal. Entonces, que nos denocionen estas tres preguntas, todo legal, yo lo que quiero es un estado federal. Durante un tiempo pensé en federal, lo que creo que la cultura española no está muy acostumbrada a este tipo de estructura. Por lo tanto, bueno, me gustaría que si fuera independiente, pues que cambiara el sistema un poquito. O sea, que no repitiéramos los mismos errores que se están haciendo en la mayoría de países. Me gustaría que Cataluña no fuera independiente, pero me gustaría que si sigue formando parte de España, que hubieran unos cambios y se modificara, que tuviéramos otro trato. Hay mucha gente como yo, que no somos independentistas, pero queremos que se hable, queremos que se vote. Si la mayoría de catalanes tienen la independencia, lo aceptaremos, y si la mayoría quieren que no, pues también lo aceptaremos. Hay muchas sensibilidades aquí en Barcelona, en Cataluña, hay muchas sensibilidades. Lo que molesta es que gente, yo a mí, por ejemplo, que no soy de un partido, nunca he apoyado al PP ni partidos de derechas, porque digas que no es la independencia, te digan, tú eres españolista, españolista en el sentido de fascista. Y eso duele. Y eso no es. Eso duele porque no somos fascistas. Yo siempre he militado en partidos de izquierda. Que somos españoles todos, toda España. No se puede partir por la mitad. Cataluña llamó España y no quiero que se rompa. Que una minoría nos arrastre a hacer una cosa que la mayoría no queremos. Queremos ser parte de España y Cataluña es de España y no queremos cambiar esto. Me considero catalana y española ante todo. No me gusta que una parte de mi país decida sobre todo el territorio nacional. Somos un país, somos España, y si alguien quiere separarse tenemos que opinar todos los españoles. ¡Viva España! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! No tienen que intervenir los cuerpos de seguridad. Lógicamente no es para dar besos ni abrazos, es para decir a la gente que no puede hacer aquello. A veces con uso de la fuerza, por desgracia. Ellos se encontraron en una situación que no esperaban. Ellos esperaban el apoyo de los mosos de escuadra, no lo tuvieron. No es grato ver a la gente tirada por el suelo, pero ellos tenían que cumplir con unas normas dictadas por un juez. Algunos seguramente utilizó la violencia porque no le quedó otro remedio. Quizá demasiado violenta, pero bueno, tampoco estuve allí para ver qué es lo que sucedió y todos los medios están manipulados. Pero la policía, la Guardia Civil, siempre nos han defendido y es un cuerpo sobresaliente más que sobresaliente. Y los han maltratado. ¡Esta es nuestra policía! ¡Esta es nuestra policía! ¡Esta es nuestra policía! ¡Mala división al pueblo catalán! ¡Mala división al pueblo catalán! ¡Mala división al pueblo catalán! ¿Y qué le pareció el discurso del rey? ¡Mal! A todo el mundo se ha parecido muy mal porque una persona con ese cargo de jefe de Estado no puede decir y no apoyar a una comunidad tan grande que se está manifestando. El discurso del rey fue catastrófico porque se puso del lado de una parte del pueblo cuando su papel tiene que ser de árbitro. Creo que se posicionó mucho a favor de las medidas que había tomado el Estado. Se pronunció en que había una ilegalidad, pero eso es una evidencia que ya todos conocemos. No sé, es que no lo aguantaba. Es que no me parece normal que hable sobre estos temas. Creo que se olvidó de dos cosas muy importantes. Una, que con palos las cosas no se solucionan. Y dos, que las cosas se solucionan hablando. Es decir, no creo que fue inteligente la postura que tomó el rey. No deja de ser marketing y publicidad. Estupendo, porque dijo todo lo que tenía que decir sin decir mucho. Me pareció correcto. Un poco restrictivo, pero bueno. Me gustó y te tengo que decir que me sorprendió porque no esperaba que fuera a ser tan vehemente y tan tajante. Me encantó. ¿Por qué? Porque lo vi muy coherente y muy en su papel de rey. Ser independentista quiere decir que Cataluña pueda gobernarse de manera autónoma. Pero esto no quiere decir que desprecien los independentistas los demás pueblos. Independentista significa que quieren un marco territorial nuevo, quieren una organización diferente, se siente en acción y es completamente respetable. Los independentistas, una cosa, tienen razón. Ellos han estado, llevan ya como cinco o seis años pidiendo que se haga un referéndum legal. Entonces, desde Madrid siempre decían que no se puede, que no se puede, porque hay que cambiar la Constitución. Pero la Constitución se puede cambiar y eso tienen razón. No han querido oírles. Hace siete años había en el Parlamento catorce parlamentarios independentistas. Y ahora hay setenta. Llegó el PP y... También se ha dicho que Rajoy ha sido una fábrica de crear independentistas. Exactamente. Eso es falta de miras. Llegó el PP y de catorce soy una setenta. El estatuto de autonomía lo han ido recortando. Y el nuevo que votamos, votamos los catalanes, votó las Cortes de Madrid. Ya tenía una legalidad de acuerdo con las leyes. Entonces, cambiando las prerrogativas del Tribunal Constitucional por parte del PP, cuando tuvo la mayoría absoluta, recortó este estatuto. Y entonces el pueblo de Cataluña se sintió humillado. Hasta ahora hemos estado viviendo así y no ha pasado nada. Yo creo que Cataluña ha crecido, se ha notado. Es una comunidad bastante fuerte y tal, pero bueno, necesita de España. O sea, que no creo que se le haya limitado nunca el crecimiento a Cataluña. Creo que es un estatuto que nos da... O sea, nos permite gozar de bastante autonomía. O sea, somos de las regiones dentro de Europa con mayor grado de autonomía. No, no, que no sé qué puede pasar. No sabemos si las van a declarar sí o no. Estamos en un impas la ciudadanía, esperando a ver qué pasa. Estamos en un impas. Yo creo que va a ser el detonante de que pasen cosas, pero yo no sé, no sé. Me da un poquito de miedo lo que vaya a pasar, la verdad. La Generalitat está, a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Puigdemont, está mostrando una posición mucho más cordial que, por ejemplo, el gobierno central. Yo creo que puede haber unas posibles elecciones y realmente que acabe saliendo el PP. Y de España, por fin, y que podamos llegar a un entendimiento con Cataluña y que sea lo que ellos quieran. Independencia no, referéndum sí o sí. ¡Aleluo Marcelo! Al que hay ahora, o lo sacan o lo meten en la cárcel, porque si aplica el 155 irá a la cárcel. Pues yo pienso que se va a echar atrás, porque ha visto que esto no es suyo. Está actuando sobre una parte de España que no es suya, no le pertenece. Él está obligado por otros partidos, como la CUP, y se tiene que acabar el camino, pero su camino va a ser la cárcel, como sigue así. Su camino va a ser la cárcel. ¡Puntemos a prisión! ¡Puntemos a prisión! Aquí ha habido gritos de no nos representan. Y yo no sé si a otra parte de la población nos representan. A nosotros en estos momentos no nos representan. Ni los del gobierno ni los del gobierno español. No, porque han dejado que esto llegara a donde ha llegado. A donde no tenía que llegar. Tenía que haberse esto sucedido antes por ambas partes. ¡Si se puede! 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 ¡Si se es pot! ¡Si se es pot! ¡Si se es pot!